No me gusta pensar en eso porque me duele mucho, pero sí, lo que más extraño es mi hijo, sí, sí. Ay, feliz vez de las madres, pues esa es justo mi ilusión, el poder regresar a celebrar el Día de la Madre con mi hijo. Dana García rompe en llanto al recordar a su pequeño hijo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Dana García ha pasado por un momento extremadamente difícil, y es que ya han pasado más de dos meses sin poder ver a su pequeño hijo Dante, el mismo tiempo que ella tiene con este malestar, en el cual ha dado tres veces positiva a la prueba. La protagonista de telenovelas como Un gancho al corazón y Pasión de Gavilanes está separada tanto de su hijo como de su pareja desde el pasado 15 de marzo, cuando le detectaron por primera vez este malestar. A través de un video que compartió en su página en Facebook, la actriz colombiana mencionó... No me gusta pensar en eso porque me duele mucho, pero sí, lo que más extraño es mi hijo, sí, sí. Ay, feliz vez de las madres, pues esa es justo mi ilusión, el poder regresar a celebrar el Día de la Madre con mi hijo. Y es que de hecho durante este video, la artista confesó que llegó a pensar que de plano ella no volvería a ver a su hijo, principalmente por las complicaciones que ha tenido por este padecimiento. Dana García aseguró que precisamente por esta situación ella está viviendo alejada de su pequeño, Cristian comentó... Me acabo de enterar de que tiene este malestar, vamos a tratar de contactarnos con ella, si se puede, para mandarle fuerza. Yo creo que tener este malestar durante tres meses no es nada fácil. Tras un viaje express que hizo a España, Dana García lamentablemente se afectó con este malestar. Desde entonces esta actriz ha pasado por todo tipo de situaciones, y aunque en este momento ella se encuentra mucho más recuperada y mejor que las anteriores veces, en función de cómo te puede llegar a afectar este malestar, se puede dejar una que otra secuela en tu cuerpo. De esta forma, una de las consecuencias más llamativas que está padeciendo la colombiana, está relacionada con su piel. Y es que a través de un video, Dana García le pidió consejo a sus seguidores, mencionando... Primera secuela, resequedad. ¿Algo para hidratar? Ahora, ustedes que todo lo saben, ¿qué usan para hidratar? Y así es como la actriz Dana García nos ha mantenido completamente informados de todo el proceso que está viviendo junto con este malestar. A través de sus redes sociales, en todo momento Dana García se comunica con sus seguidores, y así como lo vimos, para pedirles consejos o simplemente para actualizarnos sobre su estado de salud. Por el momento hay algo que a Dana García le preocupa demasiado. Además del hecho de obviamente tener este malestar, a ella le preocupa algo muy importante, algo que definitivamente le rompe el corazón. Y es que su hijo no la reconoce. La actriz compartió que los niños olvidan rápido. Y esto fue lo que ocurrió con su pequeño de tan solo dos años de edad, quien tiene varios meses alejado de su madre. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que la actriz compartió este mensaje, el cual según TV Notas, ella después borró. Al parecer este tuit decía, Hoy viendo a mi niño por cámara, le piden que le mande un beso a su mamá, y él les pregunta señalándome, ¿A esta mamá? Los niños olvidan rápido. Los que los rodeamos somos los que tenemos que hacer que nuestro recuerdo sea inolvidable. Mi vida de mamá en aislamiento. A pesar de haber eliminado este tuit, muchos de sus seguidores se percataron del duro momento por el cual está pasando la actriz, por lo cual no dudaron en externarle su apoyo y sus palabras de ánimo. De hecho, hace poco también Dana nos compartió que su hijo ha pasado por todas las etapas, diciéndonos, Mi hijo ha pasado por todo. Para los niños esto es durísimo. En un principio lloraba cuando me veía, entonces no me lo podían enseñar. Después empezó la etapa de mamá, no, que no le pongan a mamá, que no la quiere ver, está enojado conmigo. Obviamente en estos momentos no podemos culpar al pequeño, tan solo tiene dos años de edad, y en el momento en el que de un día para otro le quitan por completo a su madre, obviamente él lo va a resentir. Pero como tiene dos años de edad, no lo sabe externar. A final de cuentas lo único que le deseamos a Dana García es que se recupere pronto, por el simple y sencillo hecho de que ella y su hijo se puedan volver a reunir. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios un mensaje de apoyo para Dana García. Recuerda que subimos videos todos los días, y para que no te pierdas ninguno de ellos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, además de activar la campana de notificaciones. Mientras tanto, en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Por favor, cuídate mucho y cuida a toda tu familia. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.